Muchas gracias por acompañarme de nuevo aquí en Abracadabra, mi nombre es Susy. El día de hoy les voy a mostrar una puntada que es muy sencilla, podemos hacer toda una labor con este punto. Es muy fácil, rápida y queda preciosa. Aquí tenemos puntos montados, todos están en derecho. Aquí están todos resaltados, que es el revés. Nuestros puntos los vamos a tener montados o ya tenemos una labor hecha. Y lo que vamos a hacer es, como siempre, el punto de orilla lo tejemos por fuera. Y ahora vamos a ir con un derecho y un revés. Todo el tejido un derecho y un revés. Todo el tiempo. Damos la vuelta a nuestro tejido. Y aquí, a diferencia del resorte que es como se presentan, vamos a hacer nuestro punto de orilla. Y donde tenemos derecho, que no está resaltado el punto, ahí vamos a hacer ahora al revés. Donde tenemos revés, que está resaltado, vamos a hacer derecho. No los vamos a tejer como se presentan. Donde hay derecho, vamos a tejer revés. Y donde hay revés, vamos a tejer derecho. Así vamos a poner los puntos donde hay revés, derecho, donde hay derecho, vamos a tejer revés. Vamos a estar poniendo los puntos no como se presentan, sino al contrario. Y el punto de orilla. Damos la vuelta a la labor. Y vamos a continuar todo el tiempo haciendo lo mismo. Aquí, donde nos encontramos, damos nuestro punto de orilla. Y igual, donde hay revés, vamos a tejer ahora derecho. Y donde hay derecho, vamos a tejer de revés. Todo el tiempo, esta es la puntada del arroz o del trigo. No hay diferencia, ni hay forma de equivocarnos. Porque donde veamos un derecho, va un revés. Y donde veamos un revés, va un derecho. Tampoco necesitamos contar. Vamos a hacer unas cuantas vueltas para ver cómo se ve. Hemos hecho nuestras puntadas. Aquí no se ve ni muy liso. De los dos lados es igual. Ni se ven todos resaltados. En esta muestra lo podrán ver. Aquí tengo puros derechos con una trenza. Y toda esta parte de aquí es el arroz o el trigo. Es muy diferente a esta parte que es puro revés. Aquí está el trigo o puro derecho que está planito y aquí está el trigo o el arroz. Entonces queda precioso esta puntada. Y no se notan mucho los errores. Recuerden, si se les queda muy apretado su tejido, cambien agujas un poquito más gruesas. Con gusto me da que me hayan acompañado a hacer esta puntada de arroz o de trigo. No se olviden de compartirse, denle like, me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.